Han sido constantes las campañas que autoridades y entidades territoriales han hecho para contribuir con el aseo y erradicar la contaminación de puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, la falta de conciencia por parte de la misma comunidad ha llevado a que dichos esfuerzos sean infructuosos. Ejemplo de ello, el puente peatonal sobre el río Fonce, uno de los principales focos de contaminación en el centro de San Gil. Bueno, este puente peatonal se nos ha convertido en un sitio crítico en la parte ambiental. Allí se ha generado un foco de contaminación ambiental ya que ha sido escogido por algunos ciudadanos que llevan y disponen finalmente los residuos sólidos. Nosotros allí interinstitucionalmente con Acuazán hemos realizado campañas de recuperación, se ha realizado macaneo, se ha realizado recolección de residuos sólidos. Pero es un sitio donde la comunidad o algunas personas siguen arrojando residuos sólidos y eso nos está generando, aparte de una contaminación ambiental, nos está generando una contaminación visual. Ya que pues es muy desagradable observar como al lado de una fuente hídrica tan importante como lo es el río Fonce, se están arrojando unos residuos sólidos que pues finalmente lo van a contaminar y estamos causando un daño a los recursos naturales renovables. Señalan las autoridades que el tratar de recuperar este escenario ha sido parte del trabajo que periódicamente se hace por parte de diferentes sectores, pero se necesita del concurso de la misma ciudadanía con su denuncia para detectar y poner agua en recaudo a quienes siguen atentando no solo contra el medio ambiente, sino contra el derecho a los ciudadanos de contar con escenarios libres de basura y contaminación de toda índole. Bueno pues la idea, ya hemos hablado con la empresa de servicios públicos Acuazán, vamos a hacer otra jornada de recuperación allí, pues la idea no es que nosotros como Policía Nacional y Acuazán como empresa de servicios públicos, estemos permanentemente recogiendo los residuos sólidos que es un problema generado por el ser humano, eso ya es falta de cultura ciudadana y que pues no es como el común porque tenemos otras situaciones más críticas y priorizadas en el municipio, en la protección del medio ambiente. La idea allí pues es hacer la recuperación y vamos a hacer unos patrullajes para ver si pues logramos ubicar y sorprender en flagrancia a las personas que los están arrojando. De pronto allí ya se han realizado comparendos ambientales, hemos hecho campañas de sensibilización con la plaza de mercado para disposición final de los residuos sólidos, el manejo que hay que realizar, la separación en la fuente y pues la idea es que se empiece a aplicar y denunciar a aquellas personas que están arrojando esos residuos sólidos en ese sector y pues cambiar la imagen que tienen en esos momentos porque ya se está convirtiendo en un foco grave de contaminación ambiental. Gracias.